El Congreso es el quinto Congreso de Industrias Audiovisuales que tuvimos la suerte y el orgullo de que decidieran hacerlo y lanzarlo acá en la provincia de Buenos Aires. Hacerlo no porque van a ser varias mesas en este Congreso a través de medios digitales y a través de medios virtuales. Pero muy contentos de que hayan elegido la plata y hoy acompañados por las autoridades de la multisectorial pero también por Tristan Bauer, nuestro Ministro Nacional de Cultura y por Augusto Costa, nuestro Ministro de la Producción que también tiene el área de Cultura. Justamente en el tema de lo audiovisual es muy claro el enfoque que coincide con el enfoque de la provincia como una industria que genera trabajo, que genera valor, que genera riqueza que representa una parte importante incluso de la producción total de la Argentina y de la provincia. Entonces nosotros con ese enfoque lo que estamos buscando es diferentes instrumentos para fomentar y para impulsar lo audiovisual. Bueno, el quinto Congreso Audiovisual Nacional va a tratar varios temas. Básicamente, digamos, soberanía audiovisual, regulación del ecosistema audiovisual, producción, distribución. Son muchos los temas que va a tratar. Son tres días de varias mesas. Van a ser muchos opinadores, muchos panelistas. Y creo que fundamentalmente lo que se va a buscar es consenso, es unidad. Lo que dijo el Ministro hace un rato, digamos, es que esto no se puede arreglar si no se arregla entre todos. Y me parece que esa es la consigna que nosotros vamos a llevar al Congreso desde nuestro lugar de la multisectorial. Siempre hemos sostenido que la verdadera salida del problema audiovisual es una salida entre todos. Y a eso vamos. Así que básicamente es eso. Nosotros estamos convencidos que la cultura audiovisual es una industria y que tiene un camino de, te diría que una triada de pata fundacional y fundamental para el desarrollo de toda esta industria cultural, que son trabajo, inversión y creatividad. En esa línea, te diría que arrastra todo el sector productivo y por debajo también todo el sector técnico, todo el sector creativo. En ese sentido, es que la industria involucra, en su momento llegó a involucrar más del 4,1% del Producto Bruto Interno. Como lo decía la Secretaria de Cultura hace un rato, me parece que es sumamente importante poner en actividad, poner en funciones el desarrollo creativo y sobre todo el trabajo y la producción audiovisual es sumamente importante. Pero también hay que regular para que eso suceda. Hay que entrarle al debate y a la discusión de cuáles son los roles que van a cumplir las nuevas plataformas, cuáles son los roles que cumplen los nuevos medios y por dónde y por qué lugares va a estar atravesada esa capacidad productiva que va a dar trabajo, identidad y diversidad cultural. Claramente venimos de un momento de una depresión producto de la pandemia, sobre todo en nuestro sector cultural, pasmosa, ¿no? Donde realmente nos encerró dentro de nuestras casas y donde las actividades culturales en general y laborales se fueron a cero. Hoy, por supuesto, una reapertura incipiente, ya con una mayor cantidad, digamos, elevando el aforo en los espectáculos teatrales, por ejemplo, hacen primero que la gente salga con muchísima alegría a tratar de recuperar un poco el tiempo perdido. Y a nosotros particularmente lograr ese encuentro, hacerlo efectivo y sobre todo también, digamos, dedicarnos y poder llevar un mango a casa, que es de lo que se trata, ¿no? Poder salir de esa inercia espantosa que tuvimos durante un año y pico y empezar a experimentar algún tipo de nueva normalidad.